Más de 1.600 bomberos libran una batalla sin descanso contra el fuego en distintas zonas de California. En Santa Clarita, al norte de Los Ángeles, las llamas han devorado más de 13.000 hectáreas de bosque en apenas tres días, incluyendo una veintena de viviendas y matando a al menos una persona. En 45 minutos avanzó 16 kilómetros hasta llegar a nuestro patio trasero, comentaba un cabón afectado. Las llamas tenían 30 metros de altura. Nunca vi nada igual. La actividad de los incendios es extrema, explica un portavoz de los bomberos. Hace mucho calor, la tierra está seca. En estas condiciones es muy difícil extinguir las llamas. El Sunfire, como ha sido bautizado el incendio que afecta a Santa Clarita, ha obligado a evacuar unas 1.500 viviendas. Los fuegos también están haciendo estragos en una zona montañosa de Big Sur, en el norte del estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!